Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrupción. Les cuento algo formidable. Estoy acá con Pablo Di Marco comiendo en un lugar genial que se llama La Cantina. La Cantina de Palermo, se lo conocen, Fitzroy. Miren, este domingo me entrevistan Guillermo Piro en Libros que Muerden por Radio Ciudad. Yo después les dejo las coordenadas y después me cruzo toda la ciudad para llegar a entrevistarme con Martín Gardela en El Living Sin Tiempo. A los dos les agradezco de corazón. Y me dice Pablo Di Marco, Marce, cuando lo veas a Martín Gardela, decíle esto. Y me gustó tanto que digo, bueno, decí eso a mi gente también, a la audiencia del canal Taller de corte y corrupción. Amigos, ¿ustedes saben cómo se consigue el aceite de oliva? ¿Ustedes tiran un millón de aceitunas a una máquina prensadora? Prensan con toda la furia y sale el alma de la aceituna. Bueno, ¿saben cómo se consigue este libro? Pablo, ¿ustedes meten a Marcelo Di Marco entero en una prensadora? ¿Lo exprimen a morir? Y sale esto. Bueno, la verdad, Pablo, brindo por tu ingenio. Dios quiera que se cumpla eso porque yo traté de meter en cada palabra mi vida. Espero que se note cuando lean el libro, amigos. Hasta pronto. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Y gracias a Martín Gardela y a Guillermo Piro. Chao. 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 Gracias.